Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada. Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Me duele, pues no te importa si se muere este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú contigo. Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Hace mucho más difícil, lo que tiene arreglo, parece que hacerme llorar, me alimenta el ego. Y así son a grupo firme. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú contigo. Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Hace mucho más difícil, lo que tiene arreglo, parece que hacerme llorar, me alimenta el ego. Tal vez, alguno de los dos ya esté casado. Tal vez, también te han preguntado, si existe alguien más, y lo has callado. Tal vez, tal vez estamos en problemas, tal vez hemos soñado una aventura. No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. ¿Qué tal si nos vemos, y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. ¿Qué tal si nos vemos, y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Por última vez. Por última vez. Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no volví a ser el amor. Contigo, y claro que sabes, por qué te lo digo. Porque como siempre, negarte es la parte, que mejor hoy te sale. No me lo confirmes, ya sé que te vale. Y tienes razón, y quieres ganar, ya somos adultos, deja de jugar. Te advierto, que le queda muy poco de vida, te cuento. No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz. Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada, no siento nada. No, no me pidas que me calle, que te van a oír. No me da la gana, solo te vengo a exigir. Respeto, lo mejor te dejo. Otro error y punto, yo mejor me alejo. Te advierto, que le queda muy poco de vida, te cuento. No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz. Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada, no siento nada. No, no me pidas que me calle, que te van a oír. No me da la gana, solo te vengo a exigir. Respeto, lo mejor te dejo. Otro error y punto, yo mejor me alejo. 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 La verdad no pensamos ni imaginamos, todo lo que pasaría, solo con una mirada. Te acercaste de una forma misteriosa, y en ese preciso instante, te confieso me gustaba. Despertaste en mi tú la curiosidad, de repente este amor empezó a entrar, pero de ese amor del bueno. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso. Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura, que hasta parecen bonitas. Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso. Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfrutan los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura. Y hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados. Música Música Mis últimas palabras las dije a solo momento y no, no me arrepiento ni retrocederé. Música 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 Habías dicho que no tenías ganas de enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara. Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste. Si hubieras sabido que hubieras sabido que si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba. Para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara. Para otra persona que si me valorara. Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes este tallito acústico canciones del disco canciones que conocieron por redes sociales esperemos lo disfruten para todos nuestros amigos para todos los medios para nuestros fans y que mejor que estarlo aquí en Guadalajara donde comenzó todo y comenzamos que esto que ya por nombre me dejé llevar ¿Ese era María Chello? Ah no, verdad tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó se me fue se me fue de las manos comencé a sentir amor te debo una disculpa el culpable aquí soy yo ya lo nuestro funcionaba sin ser nada sin amor solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos no me faltó no me faltó no me faltó la atracción por tenerte fue creciendo y me dejé llevar muchas muchas gracias muchas muchas gracias y me dejé llevar ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré y que le supliqué que no se fuera de mi lado y que le mandaba rosas y que le mandaba rosas de mes en mes y que lamenta mucho usted el haberme petado me va a disculpar señora pero no recuerdo y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? que yo no la recuerdo ¿Será que su traición que clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad y que caminamos juntos y que caminamos juntos en la mano ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es usted? 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 Porque la voz, yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto Mejor te dejo, otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, 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 no me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada no siento nada No, no me pidas que me calle Que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto O mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Gracias Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contiguación Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijas sonó Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Recordaré tu amor Son y Soto Y sus siete ranchos Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Recordaré tu amor No temeal Número ¿Verdad? No temeal No teño No me voy a aceptar Yo no teño No me voy a aceptar Quo No teño Yo no teño No teño Que chulada, bien y mal, de quién eres y cuánto cuesta Por estar y mirando al cuarto, mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy, y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba No había visto un caballo que tan fino se plantara De ese Don Chuy no lo compra, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo, la mirada se congela No había tordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela Y un saludo para toda la raza de Dorado, viejo La raza de Aquirilla, mi campeón, con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña para toda esa raza ¡Saludito, raza! No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay aquí con el banco Para tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote del Onciudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me voy Pues no te importa No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando No te importa Si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar No te importa No te importa No te importa Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni récord ni mucho menos Que simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar me alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans, esto ya es para ustedes Es puro grupo, fíjeme de mí así Tal vez Alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Que tal si nos vemos Y nos escondemos Que tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Que tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De bien este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Sé que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco De bien este cuento De bien este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas que me calle Que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Yo mejor me alejo La verdad No pensamos Ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste De una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso Me gustaba Despertaste en mí Tú la curiosidad De repente Este amor Empezó a entrar Pero de ese amor Del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelo Cualquier momentito Es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelo Cualquier momentito Es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Mis últimas Las palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Mis últimas palabras Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha gracia Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso No se veía tantas veces Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me da mucha tristeza Ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Me duele Pues no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje 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 Es tu postura Y lo que más me da coraje 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 Yo te lo advierto, porque empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Que simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimenta el ego Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con nadie Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Creo Que ya no quiero andar Contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Respeto Lo mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas Es que Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Lo mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo No, no, no No, no No La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Te acercaste en mi tú la curiosidad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.